La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de El Alto informó que la fiesta patronal de la zona 16 de julio, celebrada durante los días domingo y lunes, dejó dos personas fallecidas. Las mismas están en proceso de investigación. A la altura del reloj de las cejas de El Alto, el personal de homicidios, junto con el grupo Delta, hace el levantamiento legal de un cadáver, identificado como Rodolfo Carita Condori, de 23 años de edad. El mismo que presentaba una herida punzopenetrante cortante a nivel tóraco-toráxico. El día de ayer, a horas 7.20, se ha hecho el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino de 27 años, identificado como Oscar Portillo Mamani. El mismo que presentaba una herida punzopenetrante a la altura del cuello. Según la evaluación del Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, este año se redujo en un 75% las fiestas en vías públicas. También mencionarles que en el tema de decomisos de la Intendencia Municipal, se ha logrado decomisar solo el 10% de lo que en otros años se decomisaba, debido obviamente a los controles que se han realizado. Por otro lado, la autoridad municipal destacó las zonas familiares, que por vez primera se implementó en la entrada folclórica en honor a la Virgen del Carmen. La zona familiar ha logrado el objetivo de vincular a la cultura, al folclore, con la familia de una manera sana.